Cúcuta 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 al ser una ciudad que está justo en la frontera con Venezuela, en todo este tema del flujo migratorio han llegado muchas familias a sentarse en la periferia pues de esta ciudad. Allí ellos empiezan, digamos, a desarrollar como su vida, encontrar oportunidades, pero digamos que hay muchísimas barreras para eso. Entre eso está el tema del acceso a las escuelas por parte de los niños, las niñas y los adolescentes. Por iniciativa propia también como de lideresas comunitarias, entre las cuales pues existen tanto lideresas de comunidades de acogida como migrantes que ven esta problemática, toman la decisión de conformar pequeños grupos, niños de nivelación, pequeños grupos de niños que digamos esto tienen problemas precisamente de no acceder al sistema educativo. Buenos días, bienvenidos a la fundación niños en fronteras unidos de la mano donde tenemos un espacio seguro para todos aquellos niños que están en la comunidad de la fortaleza y de sus alrededores. Es mi casa y aquí le damos una protección a cada uno de ellos. Bienvenido, aquí le presentamos. Hola. Chicos, vinieron a visitarnos el día de hoy. Soy migrante venezolana, vengo de Caracas, distrito capital. Llegué acá a Colombia hace cuatro años y medio como migrante porque estaba mi esposo acá y me vine junto con mi hija para unirnos como familia. Llegamos acá a la fortaleza en situación bastante vulnerable, no conocíamos a nadie acá en la zona. Conseguí un comedor comunitario donde estaban las hermanitas de la nueva vida y le planteé a las hermanitas de poderla ayudar. Y sí, me dieron como un pequeño espacio. Comencé allí con ellas, con un tablero, unas sillas, unas mesas y comenzamos. Al pasar los meses, mi esposo me planteó en conformar una fundación porque siempre siguen llegando niños que no tienen documento o no hay cupos escolares y los niños quedan como que una población flotante. Entonces nosotros decidimos crear esta fundación con ese objetivo, como que ayudar a ese niño que está llegando a formarse o adaptarse nuevamente a la parte de escolaridad. Soy colombiana, sí, pero viví muchos años en Venezuela. Hemos sido empoderadas como lideresas comunitarias y ayudamos a que nos estemos muy unidos como unidad y organización. La Fundación Humildad Extrema ha prestado un servicio desde el 2016 hasta la fecha legalmente constituida. Y en esta fundación puedo decir que hay más de 2.000 familias donde nos reunimos cuando mucho, 95 niños, cuando nos reunimos con las facilitadoras porque cada uno lo hace en su casa, presta su porche. En el caso mío, la fundación es que las actividades siempre se han hecho en la calle. No suena bien, pero lo hacemos súper bien y lo importante de esto es que nos gusten. Acá pues yo aprendí a leer, a escribir y pues gracias a mi líder pues yo aprendí más el abecedario. Yo hasta ahorita en este año fue que me pude meter en grado porque mis papás no tenían con qué meterme, no tenían para comprarme los útiles, tampoco para poderme matricular. Una niña de 10 años colombiana que gracias a Dios se le facilitó a través de la fundación que aprendieran a leer rápido con las voluntarias, ¿verdad? Pero es diferente, usted con 10 años empezando a ser segundo porque el papá y la mamá no tenían para darles para un cuaderno ni para matricularlas. Entonces la iniciativa de nosotros es no puede quedarse sin estudiar. ¿Qué estamos aprendiendo? La vocale. La vocale, muy bien. Con Atal lo que se busca es que se pueda nivelar lectura y escritura para que ingrese lo más pronto al sistema educativo. De hecho, las lideresas tienen una acción de incidencia y los niños que entran en su proceso se busca en la medida de lo posible cupos escolares para el año siguiente. Debemos motivar a la mamá a que preinscriba al niño a la escolaridad formal. No es que se va a quedar aquí por años, sino que esto es como que un paso. Vamos a recetarla con el color rojo. Tenemos una estadística del año pasado teníamos 80 niños acá en la fundación y 35 ingresaron a la escolaridad formal. Yo voy a un colegio y vengo acá los jueves y los sábados vengo acá para aprender más. Sí, le damos la oportunidad de que el niño venga y refuerce. Hay niños que dicen profe, yo no me quiero ir, yo puedo seguir. Y yo no, sí, totalmente, no le podemos cerrar la puerta. En Venezuela hice primer grado, tengo 10 años, voy para 11 y estoy muy alegre porque aprendí a leer. Jorge fue rescatado de un circo. Tiene ya ocho meses con nosotros acá en la fundación, ella llegó sin saber leer, ella transcribía, pero no sabía leer, ella se emociona porque dice, profe, ya sé leer. y la mamá dice, ya me agarra el teléfono y me lees los mensajes. Ya agarra cualquier palabra y dice eso, y dice esto. Entonces, es satisfactorio de que tú te sientas de que, uy, sí, logré, logré lo que uno necesita que ellos aprendan. Gracias. 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 Gracias.